Presentamos Rizomix Soja, la innovación que potencia la inoculación. Es la primera vez que dos microorganismos conviven en un solo producto. Y la primera vez que Pseudomonas pergaminensis, aislada por investigación y desarrollo de Rizobacter, actúa junto a otra cepa, Radirizobium japonicum. Rizomix es indispensable para la solubilización de fósforo que interviene en el proceso de la nodulación y la promoción de la fijación biológica del nitrógeno. Generando mayor tamaño de raíces, más nódulos y un efecto superior de promoción de crecimiento. Con Rizomix Soja, la inoculación mejora cada día. Impulsa la fijación biológica del nitrógeno. Más práctico, más simple, más eficiente. Mejor emergencia, mayor crecimiento, 100% biológico y libre de microplásticos. Rizomix Soja. Reinventamos la inoculación.